Bienvenidos a este brutal curso de edición en Final Cut Pro X. Yo soy Cherru y hoy vamos a ver el capítulo número 20 sobre la cámara lenta. Para ello nos vamos a dirigir a nuestro Final Cut Pro X haciendo clic en el icono que tenemos en el dock y se nos abre la interfaz de la aplicación. Como podéis ver tenemos una biblioteca llamada cámara lenta con un evento que estamos trabajando llamado Slow Motion y dos clips de vídeo añadidos. Si os habéis dejado algún capítulo sin ver en este momento os recuerdo va a aparecer aquí una tarjeta. Podéis hacer clic en ella desde vuestro smartphone o desde vuestro ordenador para acceder a la lista de reproducción completa de este curso. La cámara lenta para el que no lo sepa supongo que todo el mundo ya lo sabrá es simplemente ralentizar un vídeo para destacar pues algo algo en concreto pues un salto de una moto de una pelota o alguna jugada alguna repetición de una jugada bueno cosas así cada uno que le dé el enfoque que quiera. Ahí creo que nadie tiene dudas. Bien lo más importante antes de hacer una cámara lenta tenemos que ver las características del vídeo que hemos grabado. Entonces yo quiero enseñaros los frames por segundos a los que están grabados estos dos clips que tenemos aquí en el explorador. Entonces nos vamos a dirigir a nuestro inspector. Os recuerdo que es esta tecla que tenemos aquí este botón y nos vamos a ir no en la pestaña de vídeo nos vamos a ir a esta que pone información. Vamos a hacer clic en ella y el vídeo que tenemos seleccionado que es este de la cometa donde se me ve ahí con una cometa. Bueno pues nos dice que se llama GoPro lo grabé el 7 de julio del 2015. Esta es la resolución y estos son los frames. Los veis que está grabado a 59.94. Bueno esto está grabado con la GoPro en modo 720 a 60 frames por segundo. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que vamos a obtener una cámara lenta bueno pues un poquito mejor que la de este otro vídeo. Vamos a hacer clic en él y aquí donde se me ve bueno pues pegando un salto aquí en una en una colchoneta haciendo una una voltereta en el aire. Aquí lo que vamos lo que podemos ver es que está grabado en full hd en 1920 por 1080 y a 30 frames por segundo. Entonces bueno yo sé que si este vídeo lo convierto en cámara lenta no me quedará tan bien o con tanto flujo como me quedará haciéndolo con este que tenemos de 60. Bueno eso es simplemente que lo supierais a mayor número de frames por segundo que grabéis los vídeos con mejor calidad os saldrán. Una vez visto esto os voy a enseñar una forma de añadir vídeos a la línea de tiempo sin crear un proyecto. Bueno esto es simplemente para que lo veáis cómo es. Si yo quisiera crear un proyecto simplemente le daría clic aquí. Pero si hacemos clic en uno de los vídeos, un clic derecho, hay una opción que pone aquí abrir en la línea de tiempo. Fijaos esto es curioso. Esto es una especie de posibilidad que nos ofrece Final Cut para trabajar con un vídeo pero aquí en la línea de tiempo sin haber creado un proyecto. Os dais cuenta que no hay ningún proyecto creado. Simplemente lo he puesto aquí. Bueno aquí tenemos separado la línea de audio que sería esta con el vídeo y esto lo he hecho para enseñaros en primer lugar el relojito de renderización. Este vídeo de la cometa que tenemos seleccionado, si os dais cuenta y yo deslizo por aquí mi ratón, fijaos en este relojito de renderización. Fijaos vamos a establecer aquí la barra vertical del canvas o el playhead. Voy a ir dándole clics a la derecha con el cursor en mi teclado y fijaos hasta qué número asciende el reloj. 2859 y cambia. ¿Por qué es esto? Bueno porque nos lo está diciendo aquí. Está grabado a 60 frames por segundo. Entonces los frames nos los va a indicar aquí en el reloj de renderización. Aquí volveremos a avanzar y subirá hasta los 60 frames. Os dais cuenta que el número máximo son 60. Si hago lo mismo con este vídeo, es decir, si hago un clic derecho y le digo que me lo añada a la línea de tiempo, se nos abre aquí. Vamos a hacerlo más pequeñito y este está grabado en 30 frames. Nos lo está diciendo aquí. Bueno, pues entonces sabemos que 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30. ¿Lo veis? En ese momento cambia al siguiente segundo. Bueno, eso simplemente que lo supierais. Vamos a volver a nuestro vídeo de la cometa dando clic aquí atrás. Se nos abre el que teníamos añadido en la línea de tiempo anteriormente. Voy a efectuar un corte para enseñaros una cámara lenta y cómo crear una cámara lenta de calidad. Es decir, que no vaya a trompicones. Tenemos un vídeo con bastante calidad grabado a 60 frames por segundo y voy a poneros un momento así idóneo donde se nos vea. A ver, vamos a pulsar la tecla B para realizar un corte. Nos aparece esta cuchillita. Bueno, estoy contento haciendo un paréntesis aquí pequeño porque ya puedo grabar los punteros del ratón. Antes no podía, el ScreenFlow lo tenía variado. Bueno, me he descargado una versión más moderna. Vamos a hacer aquí un corte. Vamos a hacer aquí otro corte en el audio. Vuelvo a pulsar la tecla A para seleccionar y vamos a borrar ese cachito que no lo quiero para nada. Vamos a hacer lo mismo aquí. A ver, hasta aquí. Venga, vamos a hacer un corte con la B pulsando la tecla B y corto aquí y con la tecla A quito este. Perfecto. Vamos a hacer esto ahora ya más grande para trabajar tranquilamente. Podemos hacerlo pulsando en mayúsculas Z y se nos, digamos, ajusta al tamaño de nuestra pantalla. Bien, ya tenemos aquí el momento en el que yo quiero hacer una cámara lenta para que todos lo veáis. Voy a reproducirlo, a ver, normalmente, dando el espacio. Bien, pues si os fijáis aquí, fijaos en la hélice a la velocidad que da las vueltas. ¿Veis? La hélice casi ni se la ve en las aspas. Bien, pues ahora lo que vamos a hacer es una cámara lenta desde el punto en el que yo quiera. Por ejemplo, venga, desde aquí. Entonces voy a seleccionar la letra B, vamos a pinchar aquí y a pinchar aquí. Bueno, fijaos, vamos a hacer una cosa. El audio nos lo vamos a ventilar, es decir, a tomar por saco. Es decir, ya tenemos simplemente un vídeo que voy a convertir en cámara lenta con un corte aquí establecido en el medio. Vamos a hacer una primera deceleración del vídeo, es decir, como una especie de cámara lenta desde este punto. Vamos a seleccionar la letra B. Entonces tendríamos el concepto que quiero crear y que entendáis es un vídeo normal a velocidad normal. Aquí va a ralentizarse y aquí va a ralentizarse mucho más. Es decir, va a ser una cámara lenta compuesta de tres tiempos de velocidad. Normal, más lento y súper lento. Entonces este que tenemos aquí le vamos a dar una velocidad, por ejemplo, el 50%. Os voy a enseñar este botoncito que tenemos aquí, que es donde está esto de la velocidad. Si hacéis clic en él vais a poder ver que está lenta, rápida, normal, personalizar. Bueno, a mí me gusta siempre personalizarlo pulsando la combinación de teclas Alt, Comando, R. Entonces vamos a pulsar el vídeo, Alt, Comando, R. Y se nos abre esta barrita verde aquí arriba que es muy cómoda de utilizar porque yo me voy a este extremo, mantengo pulsado y ahora lo deslizo y le pongo el porcentaje que yo quiero. Bien, lo voy a dejar en el 50% porque quiero que veáis lo que va a suceder entre una forma de hacer la cámara lenta y otra forma. Es decir, el objetivo de este vídeo es crear una cámara lenta de calidad. Vamos a reproducir a ver qué efecto hemos obtenido. Para ello pongo, por ejemplo, aquí el playhead o la barra vertical y pulso la tecla espacio. Bien, bueno, pues eso es lo que hemos creado. ¿Veis? Ahí ralentiza un poquito y ahí continúa normal. Si yo, por ejemplo, cojo esto del 50 y lo arrastro un poquito más, vamos a ponerlo en un 25%. Esto sería el 25% de la velocidad real. Vamos a ver qué hemos obtenido. Bueno, ahí lo tenemos. Tenemos ahí pues una especie de, bueno, pues los álabes de esa hélice. Se ven un poquito... Bueno, no se llega a ver fluido fluido del todo. Entonces la fluidez la vamos a obtener de este segundo tramo que yo voy a hacer un corte. Por ejemplo, a ver, vamos a hacer un corte más. Vamos a borrar aquí. Este me lo voy a machacar. Fuera. Para que sea más lentito. Vamos a hacer aquí ahora mismo otra cámara lenta. Para ello hago un Alt comando R y esta que tenemos aquí al 100% me la voy a llevar súper, súper lejos. Por ejemplo, vamos a obtener... Venga, la vamos a dejar en el 10%. Venga, aquí. Vamos a ver qué se obtiene ahora mismo. Para ello... Mira, papapapapapapa. Veis que hace un corte feo. Eso no es una cámara lenta bonita. Tengo razón, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está aquí el kit de la cuestión en esas cámaras lentas que veis en los programas que decís, jo, qué chula, ¿no? Qué bien ha quedado. Bueno, pues esto se hace en Final Cut con una opción que tenemos aquí, atentos, que este es el kit de la cuestión. Dentro del botón de regular la velocidad de los vídeos o todo lo referente a velocidad, tenemos una opción aquí abajo que se llama calidad de vídeo aquí en calidad de vídeo tenemos que seleccionar no la opción normal sino la opción flujo óptico entonces vamos a darle aquí a flujo óptico nos va a aparecer aquí un mensajito ahora que va a poner analizando el flujo óptico analizando para detectar flujo óptico y tenemos que esperar a que el reloj de renderización este relojito alcance el 100% para continuar con el vídeo vamos a esperar un poquito bueno pues el reloj de renderización ya terminado vamos a hacer una previsualización desde el principio de que hemos obtenido venga vamos a hacerlo pulsando espacio a ir al 50 y aquí al 10% veis lo que hemos generado veis cómo se ve en vez de a trompicones como habíamos visto gracias al flujo óptico obtenemos una bueno pues una fluidez en la imagen los frames tienen una transición agradable a la vista como veis y fijaos en las aspas de del motor se llegan a ver la cometa en el cielo bueno pues se ve perfectamente también no va a trompicones es decir todo va fluido para ver una diferencia ahora con flujo óptico y sin flujo óptico voy a coger este 25% del frame central o sea del clip central y lo voy a poner en el 10% vamos a dejarlo aquí y ahora vais a ver la diferencia entre este al 10% sin flujo óptico y este con flujo óptico vamos a hacer aquí una reproducción pulsando espacio bueno fijaos a trompicones y con flujo óptico va todo suave veis la diferencia aquí va a trompicones y con flujo óptico perfectamente rodado bueno un detalle y un consejo que os doy a la hora de grabar clips que ya sepáis de antemano que vais a querer convertir en cámara lenta cuando utilicéis la opción flujo óptico lo que tenéis que intentar es que el objeto que va a estar en cámara lenta se desplace a través de un fondo homogéneo que es esto de un fondo homogéneo bueno pues fijaos el fondo homogéneo aquí sería el cielo no hay ningún elemento que lo corte tipo pues las ramas de este arbusto que se ven por aquí no hay ningún poste no hay ningún cartel no hay ningún edificio es un fondo homogéneo es decir simplemente es un cielo azul y la cámara bueno o sea perdón la cometa puede deslizarse perfectamente y esto lo vais a entender perfectamente en lo que os voy a explicar ahora fijaos ahora que lo voy a hacer en pantalla completa cuando pasa cuando paso yo sentado en el carrito este por las ramas por estas ramas fijaos en el efecto malo que queda cuando la rama toca en mi cuerpo o digamos el carrito se mezcla con estas ramas fijaos lo vamos a hacer en grande lo estáis viendo por aquí veis cómo se queda todo como un efecto gelatina malo extraño porque es eso bueno pues eso es por lo que os he explicado porque el flujo óptico necesita que el fondo sea homogéneo si os dais cuenta fijaros en lo bien que se ve la cometa en el cielo vamos a dar un poquito más para atrás fijaos que bien se ve la cometa veis que no tienen ninguna ninguna deformación o este tipo de efecto viscoso gelatinoso que sucede ahí que las cosas se distorsionan bueno pues esto es el consejo que os quería dar para realizar una cámara lenta de calidad bueno pues espero que hayáis tomado nota de cómo realizar una cámara lenta de calidad gracias al flujo óptico y os agradecería muchísimo muchísimo que distribuyera hizo compartir a través de las redes sociales bueno pues estos capítulos que os van gustando que le vayáis dando clic a me gusta y bueno que se lo digáis sobre todo amigos familiares que está disponible este curso que estoy dando de forma totalmente gratuita simplemente os pido que os suscribáis al canal si es la primera vez que me veis y que me sigáis en mis redes sociales os contesto las dudas a todos podéis seguirme por twitter instagram por telegram por facebook si me vais viendo en el canal ya sabéis cómo contactar conmigo y sabéis que os voy contestando un saludo y nos vemos en el próximo episodio hasta luego